Buenos días, Carmen, y buenos días a todo el auditorio. Pues mira, este es un tema muy importante, Carmen, porque después de la elección del Estado de México, esta elección de Estado en la que vimos fluir el dinero público para financiar una campaña de Alfredo del Mazo, Carmen, parece que en PRI, el gobierno federal, en particular el secretario Luis Esparza, pues vuelven a esta idea de que pueden hacer todo lo que quieran con la infraestructura pública del país y con el país mismo. Y hay una idea o hay una intención muy clara de favorecer una empresa que no lo hicieron antes de la elección del Estado de México por razones obvias, pero que ahora una vez pasada esa elección del Estado de México, creyendo que no tienen ya nada que perder, pues está esta intención de beneficiarla. Desde hace algunos meses, Carmen, ha sido muy clara la intención del secretario Luis Esparza de adjudicarle a OHM algunos de los contratos del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pero pues por diversas razones y principalmente porque se desaprovejaba la elección del Estado de México, no les dieron ninguno de estos. El último de estos contratos es el que tiene que ver con el centro intermodal de transporte terrestre en el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y en el cual nuevamente vuelve a participar OHL, Carmen. Esto es muy preocupante porque, te reitero, me parece que no, la sociedad no debe permitir que esto quede en el olvido, debemos mantener esto en la atención de la sociedad, y debemos simplemente decir, esto no es correcto. En España se está investigando a esta empresa, Carmen, por un presunto soborno pagado con dinero que venía de México, y esto no lo digo yo, lo dice la autoridad española, un millón cuatrocientos mil euros que se pagaron desde México a algunos servidores públicos en España para la adjudicación amañada de un contrato o de una concesión ferroviaria en España. Están también investigaciones en curso en España por el financiamiento ilegal del Partido Popular. En fin, hay una serie de elementos que nos permiten, digamos, por lo menos decir, que esta empresa no puede participar en licitaciones públicas del gobierno federal o de los gobiernos estatales. Junto a esto, Carmen, tenemos la sanción que le impuso la Comisión Nacional Bancaria de Valores a OHL, que algunos por haber manipulado sus estados financieros. Otra sanción que le impuso el gobierno del Estado de México por treinta y ocho millones de pesos que OHL no ha pagado. Esto que tú dices también a conocer en tu en tu programa, Carmen, de la reunión del gobierno del Estado de México con un juez federal que al mismo tiempo está revisando o tiene conocimiento de un amparo interpuesto por OHL contra esta sanción impuesta por el gobierno del Estado de México. En fin, toda una serie de irregularidades y el día de hoy nos enteramos que el grupo aeroportuario de la Ciudad de México pospone, Carmen, el anuncio del fallo de la licitación al día tres de noviembre, es decir, al día de viernes, Carmen. Esto me parece a mí que es un indicador muy claro de que algo está muy mal con esta licitación. Me parece que quieren llevar este anuncio al viernes, que es un día, tú lo sabes, mediáticamente más conveniente para las malas noticias. No es lo mismo que se anuncie el día de hoy que le publicaron un contrato a los anuncios por el viernes, cuando probablemente la noticia pueda perderse en el fin de semana y simplemente ir más rápidamente al olvido. Y eso es lo que lo que tenemos el día de hoy, Carmen. Este anuncio se debería dar el día de hoy, pero nos acabamos de enterar que esto se pospone al día tres de noviembre, es decir, el próximo viernes, Carmen. Se pospone. ¿Y qué crees que pase con esa posposición, Paulo? Pues mira, la verdad es que es una situación muy clara, Carmen. Me parece que hay una ruptura en el, digamos, dentro del grupo de gente que tiene que decidir esto. Me parece que principalmente el Federico Patiño, que no está de acuerdo con la imposición de Rusia Esparza, que se le adjudice a OHL, y que ahora deciden, pues, posponerlo por unos días. Me parece que no hace ningún sentido que se posponga esto porque el único mensaje que se manda, si esto fuera real, Carmen, es que el gobierno mexicano tiene la capacidad de hacer un análisis técnico y de dar el anuncio del fallo en el día que se habían comprometido a hacerlo. Lo que ocurre es que quieren revisar qué opciones tienen y cómo pueden, pues, de alguna manera, vestir esto o disfrazarlo para adjudicarlo en favor de una empresa que hoy sabemos, Carmen, se va de México, claramente no le queda absolutamente nada, es decir, es una empresa que ya no tiene nada de valor porque asumiendo que pudiera venderle todo su negocio de concesiones a YFM, pues, fondo de inversión australiano, incluida la joya de la corona que es OHL México, pues, la verdad es que OHL no es nada, es decir, es una empresa que tiene algunas cuantos millones de euros en su tesorería y nada más, pero que ya no tiene proyectos, que ya no tiene absolutamente nada. Y efectivamente lo que hoy vemos es esta intención de rescatar a esta empresa, Carmen, en pago de favores postelectorales con recursos públicos, cuando está, pues, te digo, inmersa en la serie de investigaciones, no solo en México, sino en todo el mundo, relacionadas con corrupción y con corrupción que viene directamente de México. Y en ese sentido resulta muy preocupante, tú recordarás que hace algunos días la Secretaría de la Función Pública hizo algunas declaraciones en las que decía que hasta ese día no había ningún contrato de OHL en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hizo énfasis en que hasta ese día no había ningún contrato diciendo, bueno, pues, si el día de mañana le otorgan un nuevo contrato, ese ya no es un problema mío, ya no es un tema que yo tenga que ver, y quién sabe qué pase. Me parece que la intención es muy clara y lo que estos señores, me parece, Carmen, le apuestan es al olvido y al cansancio de la sociedad mexicana, y yo lo que sostengo es que la sociedad mexicana debe persistir en la memoria, en el esfuerzo, porque lo que todo el mundo supone que va a ocurrir es que este caso de OHL, como tantos otros, va a ir a dar al olvido y no debe ocurrir así. Tengo que seguir dando la pelea a un cueste, hay que invertir tiempo y muchas otras cosas, pero bien vale la pena porque no podemos simplemente permitir que esos señores regresen a hacer sus negocios, y cuando me refiero a esos señores, me refiero no solo a OHL, Carmen, me refiero también a sus socios en el gobierno del Estado de México y en el gobierno federal. No podemos permitir que esos señores regresen a sus negocios como siempre, como si no hubiera ocurrido nada. Sí han ocurrido cosas y no podemos permitir que sigan jugando con el patrimonio público y los recursos públicos del país como lo han hecho hasta ahora, ¿no? Algo te contestó abogado Pablo Díez, el director general del grupo aeroportuario de la Ciudad de México, Federico Patiño Márquez, a quien le diriges esta carta de la que yo mencioné hace un momento antes de presentarte, presentándote hace un momento, en donde le haces una serie de referencias que ahora mismo estás recuperando precisamente en esta conversación, le estás recordando lo que públicamente se conoce sobre OHL y las investigaciones que particularmente en España están corriendo desde hace rato y que han llegado a los niveles más altos de esta empresa de origen español. No, no me ha contestado nada, Carmen, y supongo que no me va a contestar porque la instrucción desde el más alto nivel en gobierno federal, y con eso me refiero al presidente Enrique Peña Nieto, Carmen, es que nadie responda a las comunicaciones que yo les mando. ¿Y por qué? Pues por la razón muy sencilla, Carmen, porque no tienen nada que contestar. Es decir, cuando alguien presenta públicamente, como lo he hecho yo, y siempre lo hago así públicamente, estas comunicaciones, y cuando hay razones para contestarle a alguien, pues se hace. El problema es que cuando no hay razones ni fundamento para hacerlo, pues la instrucción desde arriba es no se diga nada, cállense, y tarde o temprano ese señor se va a cansar y la gente ya no le va a hacer caso. Me parece que esto no, claramente, no va a ocurrir, Carmen, y que debemos seguir peleando justamente porque la ley se aplique como debe ser, y que si alguien tenía duda, Carmen, de que estamos en el caso de pago de favores políticos después de una elección como la que ocurrió en el Estado de México, es el caso más claro de eso, Carmen. No podemos permitirlo, no podemos cerrar los ojos frente a eso, y no podemos perder de vista, te digo, lo que está ocurriendo con OHL en todo el mundo. OHL acaba de anunciar esta venta, que si es que se lleva a cabo, porque además hay cuestiones muy graves de violaciones a la ley del mercado de valores en México, que también ya le hice notar al presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Si eso fuera así, pues OHL no es nada, es decir, no tiene absolutamente nada, tendrá dos o tres cositas por ahí, pero sin ningún valor, y sin embargo, se le considera, Carmen, para que haga este tipo de contratos en el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, me parece que esto es inaceptable. Y además, se pierden de vista algunas cosas importantes, Carmen, por ejemplo, hace algunos meses, Pemex le recibió un contrato a OHL por incumplimiento. Eso es algo que está previsto en la ley que debería descalificar a OHL para poder participar en procedimientos de este tipo. y nadie dice nada sobre ese tema, ¿no? Y por eso me parece que es muy importante poner esto a la luz pública, hacerlo notar, y seguir denunciando públicamente esto. A muchos les podrá parecer que esto es un poco ingenuo, pero yo pienso que no, Carmen. Yo creo que hay que seguir denunciando, y que hay que adoptar todas las instancias, llevar esto a los tribunales, todas las instancias nacionales que competentes, y si estas no hacen caso, tenemos que incluso llegar a las instancias internacionales competentes, porque no podemos, en este momento tan importante que está viviendo el país, dar un paso atrás en el tema de la corrupción, Carmen, porque sería perder muchos años de progreso en este país, ¿no? Pues, Pablo Díez Gargari, vamos a ver qué pasa en estos días, dices que el viernes sería, pues, una nueva fecha para ver finalmente qué es lo que determinan, pero todo se enfila, pues, a darle esta concesión, o este contrato, mejor dicho, del Centro de Transporte Terrestre Intermodal del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, a esta, que sería una filial, en todo caso, de la propia OHL. Todo, todo indica que eso va a ocurrir de esta manera, Carmen, en un esquema además muy burdo, como lo ha hecho en otras ocasiones el propio secretario Ruz Esparza. Tú recordarás, por ejemplo, el caso del producto bicentenario, que se le adjudicó a OHL, a pesar de que había una propuesta que era sustancialmente más conveniente para el Estado de México, pero al secretario Ruz Esparza le pareció que el proyecto de esa otra empresa, que tenía una oferta mucho mejor, era antiestética, así lo dijo en el dictamen de fallo. Y tenemos también el ejemplo un poco más reciente, que es la autopista Tizapana Tlacomulco, Carmen, y este es justo el esquema que se está tratando de implementar ahora en el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. ¿Y a qué me refiero? Un esquema en el que al final del día quedan dos o tres concursantes, está entre ellos o uno de entre uno de ellos OHL, pero hay dos o tres mejores propuestas que OHL, ¿y qué se hace? Pues se descalifica a esas otras propuestas o a esas otras empresas con con criterios absurdos, absolutamente formales, que no tienen ningún sustento, con el objeto de dejar como único participante a OHL y adjudicarle el contrato. Y eso es lo que me parece que están fraguando en este caso, y por eso se tomaron estos otros tres días para ver cómo pueden vestir y disfrazar este esto que yo he llamado un enjuague y que y que a todas luces es un acto ilegal y que no debemos permitir que si se lleva a cabo de nuevo tendré yo que demandar y denunciar ante las instancias competentes y y y veremos qué es lo que ocurre, Carmen, pero pero no podemos permitir esto. Me me parece que el hecho que se haya pospuesto manda una buena señal en sentido de que parece que por lo menos no hay una no hay unanimidad entre el grupo que decide esto, pero veremos qué anuncian el próximo viernes, ¿no? Estaremos al pendiente desde luego, Pablo, gracias por estar aquí esta mañana para alertar del tema, para estar al pendiente de lo que vaya a ocurrir en la lógica y en la tesitura de lo que estás aquí contando. Gracias por tomar la llamada y seguimos en contacto, Pablo.